Juan la encargada del libro, está haciendo las anotaciones del día de cumbre Está haciendo frío ya Ya bajamos, ¿no? Sí, ya tengo que bajar ¿Cómo estamos? ¿Vos Marina? ¿Mariana? Todo bien, no sé cómo voy a bajar, pero bueno Yo también Yo quiero lo que trajiste Lo mismo digo yo No sé cómo carajo voy a bajar No sé ni cómo subí Puse, va dedicado a Mariela Gaona A ver, momento, momento ¿Qué pusiste? Va dedicado a Mariela Gaona, eh Gaona, te puse en el libro, eh Que nos dejó por... Bueno No entramos en detalles Ahora firmamos todos y listo Cumbre dedicada a Mariela Mochrane martyris Hay bueno Treamo tenemos, vamos a buscar